cómo compartir plantillas de canva paso a paso lo que tenemos que hacer es primero crear una plantilla como quiero hacer este tutorial corto no te voy a mostrar cómo hacerlo simplemente vamos a agarrar una como ejemplo y bien supongamos que yo quiero o más bien supongamos que yo cree esta plantilla y yo la quiero vender o compartir lo que podemos hacer es presionar en este botón que dice compartir y después vamos a deslizar hasta la sección de enlace de la plantilla presión aquí espera un segundo presiona en crear un enlace a la plantilla y de esta forma tú vas a poder compartir este diseño a otras personas sin que modifiquen el original presión en copiar y listo ahora tenemos este enlace copiado con el cual las personas van a poder acceder a una copia del diseño ahora si tú quisieras vender esta plantilla no puedes únicamente vender el enlace entonces lo que haremos será crear otro diseño espera un segundo y aquí vamos a agregar el enlace simplemente escribe algo como gracias por comprar vamos a escribir aquí gracias voy a reducir el tamaño después podemos agregar algún tipo de botón voy a buscar aquí cuadro o más bien cuadrado vamos a hacer un cuadrado aquí vamos a escribir enlace en este caso lo estoy haciendo de una manera muy apresurada entonces puede que no se mire perfecto pero es para que entiendas cómo funciona esto entonces hacemos un botón y aquí vas a presionar en enlace ahora agregamos el enlace que tenemos copiado y listo ahora dices agregó el enlace presionas en listo y ya podemos compartir esto como un archivo pdf presionas en descargar después en pdf estándar y presionas en descargar esperas que se descargue y listo ahora sí te puedes vender este pdf ya sea en etsy o en cualquier otra tienda virtual las personas van a acceder a este pdf dice gracias por comprar y vas a indicar que las personas tienen que presionar en este enlace van a presionar aquí y dice te compartieron una plantilla creada por tu nombre comienza a diseñar la gente va a presionar en editar plantilla y listo así es como tú vas a poder vender o compartir plantillas de canva muy fácilmente eso sería todo por este vídeo deja tu like suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios